Hola, mi nombre es Nathalie Valentin y yo soy una representante de Medicare aquí en la compañía de Empower Brokage. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las cosas básicas que usted como individuo tiene que saber acerca de lo que es el Medicare parte A. Muchos de ustedes probablemente ya ustedes han recibido la tarjeta de Medicare, que el mismo Medicare se la manda o el mismo seguro social se la manda. En esa tarjeta usted ve que usted tiene parte A. Quizás usted no sabe lo que la parte A cubre y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Solamente enfocarnos en la parte A de Medicare que está en esa tarjeta. Ahora, ¿qué cubre la Medicare parte A? Yo quiero que usted sepa que solamente cubre hospital, ¿ok? Como lo hemos hablado en los videos anteriores. Si usted, hay gente que me dice, ah, Medicare a mí me lo cubre todo. Medicare no te lo cubre todo, ¿ok? Si tú solamente tienes Medicare parte A, esto es lo que sucede, y no tienes ninguna otra seguranza privada como Cigna, Humana, UnitedHealthcare, Edna, Owell, ninguna de esas. Lo que va a pasar es que usted tiene que pagar un deducible si usted lo hospitaliza. Y el deducible es que no importa si estás un día, si estás dos días, quizás estás cinco días, quizás estás 90 días, usted tiene que pagar 1,364, que ese es el deducible de la parte A, A como de alfa, ¿ok? Ahora, vamos a decir que 60 días usted caiga otra vez en el hospital. ¿Qué pasa? Usted otra vez va a ser responsable por 1,364. Y esto es algo que se va a seguir un ciclo. Si caes en el hospital cinco veces en el año, cinco veces vas a ser responsable de pagar esos 1,364. Si usted ve la diferencia entre tú tener una compañía privada que te esté ayudando con Medicare, es que a veces si tuvieras algún deducible, usted lo paga una vez al año. Pero con solamente parte A de Medicare, tú eres responsable todo el tiempo por ese deducible y nunca se va a terminar, ¿ok? Habiendo dicho eso, mucha de la gente cualifica para parte A de Medicare y estos son gente que han trabajado lo que llaman 40 quarters, ¿verdad? Pero si usted no ha trabajado 40 quarters, no la trabaja lo suficiente, el seguro social te manda una carta y te dice, hey, tú no trabajaste lo suficiente y te van a, por lo tanto, a cobrar la parte A. Y usted me dirá, Natalia, ¿cuánto vale la parte A? Vale como 400, 430 por mes. Sí, puede ser bien, bien caro. Ahora, si tú miras a ver, si usted no trabaja lo suficiente, le cobran la parte A, que son como 400, 430, y aparte de eso, tiene que pagar la parte B, que son 135. So, en total, usted estaría pagando 565 por tu Original Medicare, que es parte A y parte B, solamente. Pero tú no estás cubierto con eso, no estás cubierto completamente. So, aparte de eso, probablemente tiene que conseguir una seguranza aparte, y esa seguranza usted tiene que, si la consigue 0 dólares al mes, o quizás tienes que pagar 50 dólares, pero usted va a ser responsable por algo adicional. Por eso yo le recomiendo a la gente siempre asegúrense que usted trabaje lo suficiente para que luego ustedes no sean perjudicados. Como yo ayudo a una persona, una persona me dijo, me dijo, yo trabajé, pero no me sacaban del Seguro Social y yo no colectaba Medicare. Y eso fue un problema porque la realidad que ahora ya está pagando parte A, que son 400 y algo al mes, más aparte de eso la parte B, que son 135, más aparte de eso la otra seguranza. So, quizás como 600 dólares al mes solamente en Medicare. Eso sin contar billes de hospital y nada de eso. Ahora, la parte, eso básicamente es lo que usted tiene que saber de las cosas básicas de parte A. Si usted trabaja, ya ha trabajado 40 quarters, ¿verdad? Y ya se retiró porque trabajó muchos años, a usted le dan free part A. O sea, la parte A es gratis para usted. Pero sí, usted tiene que pagar la parte B de bueno. Pero nuevamente, para resumir, eso solamente te va a ayudar para ir al hospital cuando usted está hospitalizado, ¿ok? O cuando usted le hacen una cirugía o algo así. Pero tiene un deducible de 1,364. So, mi recomendación para usted es que siempre se consiga una seguranza que usted le va a ayudar, aparte de Medicare. Nunca se quede con Medicare solo porque de verdad usted va a sufrir las consecuencias porque financieramente es demasiado caro. Eso es todo por hoy. Mi nombre fue Natalie Valentín. Si tienes alguna pregunta, algo que nos quieras comentar, llámenos aquí a Empower Brokers y con mucho gusto nosotros le ayudaremos. Gracias. Te veo la próxima.